Los buenos hábitos cuesta, cuesta. Sobre todo cuando ya somos adultos y tenemos nuestras costumbres, cuesta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ahí es donde entra la buena noticia. ¡Muy buenas, superaprendedores y superaprendedoras! ¿Cómo estamos? Bueno, hoy la pregunta del millón para el aprendizaje de idiomas. Vamos a ver. Yo le hago siempre esta pregunta a mis alumnos y quiero que me contestes, tú lo dejas por los comentarios y demás. ¿Cuál es la faceta más difícil a la hora de aprender un idioma? A ver, te voy a dar cuatro opciones. Gramática, vocabulario, fluidez, entender a un nativo. ¿Qué es lo más difícil de estas cuatro? Bueno, elijas la que elijas, estás equivocado. Equivocada, lo siento, era un poquito trampa el juego, era un poquito trampa. Porque lo más difícil, en realidad, a la hora de aprender un idioma, es cultivar el hábito del aprendizaje del idioma. Es decir, hacerlo algo constante, metódico, sistemático. Todos los que hemos aprendido idiomas nos hemos dado cuenta de que ese es el mayor problema. Los políglotas siempre comentan lo mismo, ¿no? En los gatherings que hacen ellos, en los congresos. No se trata del talento, no se trata de que uno tenga el gen, ¿no? Muchos dicen yo era malísimo para los idiomas. Hasta que encontré la manera de cultivar el hábito, el método, la cosa que a mí me funcionaba bien y que la hacía con regularidad. Buena y mala noticia con referencia a cultivar el hábito. Cultivar cualquier hábito. Creo que ya la sabes, ¿verdad? ¿Cuál prefieres, primero la buena o la mala? La mala. Dime la mala, dime la mala, que nos la quitamos de medio antes. Bueno, la mala ya la sabes. Que los hábitos, los buenos hábitos, son muy difíciles de instalar. Mientras que los malos hábitos son muy fáciles, ¿verdad? Y comerte patatas fritas, levantarte tarde, eso con facilidad se instala. Pero los buenos hábitos cuesta, cuesta. Sobre todo cuando ya somos adultos y tenemos nuestras costumbres, cuesta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ahí es donde entra la buena noticia. La buena noticia nos la da este señor que se llama BJ Fogg. El doctor, tiene su Ph.D. en Estados Unidos, en su libro The Tiny Habits. Los hábitos chiquititos. Solo está en inglés, pero te recomiendo que compres este libro. Aunque no entiendas todavía mucho inglés siquiera. Solamente por si te centras en los ejercicios que vienen detrás de cada capítulo. Ya, y lo traduces un poquito, te puedo asegurar que ya te vale. Vas a aprender inglés encima y además instalar los hábitos. Pero yo te voy a hacer un resumen. Él dice que la clave está en diseñar el hábito. Entonces, claro, si tú sabes qué ingredientes entran dentro de ese diseño, los puedes diseñar. Igual que si sabes los ingredientes de una comida, puedes hacer, ¿no? Arroz a la cubana o paella. Si sabes los ingredientes, pues lo puedes hacer. Así de sencillo. Si sabes los ingredientes de cultivar el hábito del aprendizaje de idiomas, ¿quieres saberlo? ¿Sí? Pues te lo digo. Mira. Los ingredientes. Un hábito en realidad es un comportamiento repetido. Una cosa que uno hace repetidas veces. ¿Cierto? Entonces, esa primera acción, ¿cómo se produce? Pues se produce por tres razones. Primero, porque hay un desencadenante. ¿No? Te viene un pensamiento, se enciende una alarma, escuchas algo, te viene un olor. Eso es un desencadenante que te lleva, ¿no? Por eso en las tiendas, en las perfumerías, echan el olor hacia afuera, cuando pasas cerca de un restaurante. ¿Para qué? Es un desencadenante. ¡Ay, me entra el apetito y quiero entrar! ¿Ves? Modifican tu comportamiento. Ahora, segundo, que sea fácil o difícil. Dependiendo de eso, lo harás o no lo harás. Y la motivación, si es alta o baja. Si tu motivación es baja, es difícil que lo implementes, por muy bueno que sea el desencadenante. Si la implementación es difícil, el nivel de dificultad es alto, es difícil, tampoco la harás. Si tienes una motivación muy alta, aunque sea difícil, puede que lo hagas. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre con esto? Con los idiomas. Que un día te pones a estudiar ahí, pa, 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 pero que luego la motivación, esa fuerza de bondad se diluye. Porque hay muchas responsabilidades diarias, porque la vida está por medio, porque tienes cosas que hacer y porque la energía simplemente no es infinita. Entonces, se agota nuestro cerebro, literalmente se agota. O sea, es increíble, pero el 20% de la energía de nuestro cuerpo la consume el cerebro, que solo pesa medio kilo. O sea, entonces, eso no puedes siempre decir, tengo motivación, 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 porque agota y no siempre está ahí. Entonces, la otra opción es hacerlo más fácil. ¿Pero el aprendizaje idiomas es fácil? Bueno, por eso nuestra academia se llama Es Fácil Aprender. Porque no es que aprender sea fácil, es que aprender se puede hacer fácil con ciertas técnicas. Entonces, si tú implementas una serie de técnicas, a lo mejor por aquí te sale aquí un... Algún enlace, algún otro vídeo que te explique alguna técnica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que el día que no tengas la motivación muy allá, como la técnica es facilita, pues vas para eso. Pero, en especial te quiero hablar de los desencadenantes. Los desencadenantes es lo más fácil de diseñar. Tienes los mientras que y los después de. Esos son los dos, los desencadenantes ancla. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, diseñas un desencadenante, me tomo el desayuno por la mañana y cuando me tome el último sorbito del café o del té que estoy tomando en ese momento, ahí en ese momento, pum, me meto a Duolingo y practico un poquito. O escucho un audio en el idioma inglés, o busco un artículo y escucho un podcast en alemán, en holandés, en el idioma que tú estés haciendo. O algún ejercicio que esté ahora haciendo en la escuela, en la academia EFA, o practicando con alguien nativo. Estos son los después de, ¿no? Voy con el coche de camino para casa, aparco y después que apago el motor, en ese momento, antes de salir del coche, 5 o 10 minutitos voy a practicar un poquito de self-talk, ¿no? Hablar conmigo mismo, manejar la fluidez, me voy a grabar un vídeo, un audio, todas estas técnicas que te explicamos. Estos son los después de, pero nuestros alumnos siempre nos dicen que les gusta más el mientras que. Mientras que es muy potente. Y te voy a explicar por qué. Porque aprovecha los tiempos muertos. Entonces es como todo ese tiempo que estaba ahí gratis, de repente no tienes que mover nada en tu vida y lo aprovechas. En el transporte, vas en metro, en autobús, estás esperando en un aeropuerto, en la estación del tren, en la fila del banco, esperando para que... Cualquier momento que te hagan esperar, sacas tu teléfono, repasas un podcast, haces una conversación. No tiene ni por qué ser en voz alta. Yo muchas veces practico con que la rodilla de gente empiezo a decir... Es poja, ¿no? Ich, ich, muss der, ich es poja, ¿no? Quiero hablar alemán, ¿no? Entonces lo puedes hacer muy bajito y practicarlo. Todos esos momentos son los mientras que. Y lo bueno de esto es que cuando te aventuras rápidamente a ese desencadenante, se automatiza. Como nos dice DJ Fogg, claro, cuanto más haces un comportamiento, con más facilidad se hace. Con lo cual se vuelve más fácil en el diagrama, ¿de acuerdo? Al día en que tengas baja la motivación por... ¡Uh! ¡Súper baja, súper baja! Da igual, porque ya lo tienes instalado. Si conquistas el hábito del aprendizaje de idiomas con estos desencadenantes, poniéndotelo fácil, con técnicas fáciles como las que te enseño, el día que estés muy motivado, de lujo, aprovéchalo y haz un poco más de la cuenta para avanzar. Pero el día que no estés motivado, no te preocupes, que ahí lo tendrás. ¿De acuerdo? ¿Qué te ha parecido? Había malas noticias, pero también también buenas noticias, ¿no? La importancia del hábito en el aprendizaje de idiomas. Por favor, si ya lo has puesto en práctica de alguna manera, aunque sea intuitiva. Ah, esto que cuenta Dani, me dicen muchos alumnos, ¿no? A esto que cuenta Dani, yo ya lo hacía antes así, pero no sabía que esto era una técnica, no sabía. Pues mira, es que saber el por qué te afianza más en hacerlo. Así que deja tu comentario debajo y lo compartes, ¿vale? Si no lo has hecho nunca y ahora vas a empezar a hacerlo desde ahora mismo. Oye, estoy viendo un vídeo de YouTube de Dani, y tal. Venga, voy a apagar ahora esto y voy a hacer un poquito. ¿Qué tal te ha ido? ¿Lo has implementado durante un día, dos días, tres días, una semana? Compártelo y nos encantará porque aquí creamos una comunidad y entre todos nos ayudamos. Porque mira, recuerda esto, y con ello me despido. Si vas solo, caminas más rápido, pero si vas acompañado, llegarás más lejos. Felices superaprendizajes, superaprendedores. Nos vemos. Besitos para ellas y besitos para ellos. Adiós. Chao, chao. 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 Chao.